Ahora yo, que vi nacer el mundo, que mi latido es tuyo. Ahora yo, que abrazo tus recuerdos y callo tus secretos, siento terror, no comprendo. ¿Por qué escupes veneno? Me dejas sin aliento, me quemas todo el cuerpo. Hace un tiempo que te veo y no te entiendo. Debe haber otra forma de vivir. Debe haber otra forma de vivir. Soy yo, con miedo y sin razón, y apenas corazón bajo la piel. Soy yo, y te pido perdón, y sabes lo peor, he estado bien. Mientras tú, por dentro vas muriendo, te arrojan hierro ardiendo, te ahogas por momentos. Hace un tiempo que me veo y no me entiendo, me escucho y no me creo. Debe haber otra forma de vivir.